Somos amados por Dios y su amor es lo único verdaderamente cierto. Esto no quiere decir, hermanos, que no confiemos en los demás. Pero también hemos que tener claro que no podemos comparar y no podemos poner toda nuestra esperanza en el amor de una criatura. Ese amor puede fallarnos, ese amor puede debilitarse, puede enfriarse. El único amor que nunca cambia, que es fiel, el único amor certero en el cual yo me puedo plantar sobre esa roca firme es el amor de Dios. Y misioneros de la misericordia.